No se culpe a nadie de mi muerte El único culpable es el destino Porque fuiste a cruzar por mi camino Porque mi Dios me permitió quererte Que no se culpe a nadie de mi muerte Aunque me estén muriendo poco a poco Ahora que estoy vencido y casi loco ¿A quién voy a culpar de conocerte? La vida entera te entregué Pero ya no está, contigo se fue Sin ti ya no quiero vivir Solo espero Dios se acuerde de mí Que no se culpe a nadie de mi muerte Aquí la espero solo en la cantina Aquí le tengo su copa de tequila Y nos iremos brindando para siempre La vida entera te entregué Pero ya no está, contigo se fue Sin ti ya no quiero vivir Sin ti ya no quiero vivir Solo espero Dios se acuerde de mí Que no se culpe a nadie de mi muerte Que no se culpe a nadie de mi muerte Aquí la espero solo en la cantina Aquí le tengo su copa de tequila Y nos iremos brindando para siempre Aquí le tengo su copa de tequila Y nos iremos brindando para siempre ¡Gracias! 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 Gracias.